Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0643, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0643 se establece cuando el módulo de control del motor detecta un voltaje de referencia alto en el circuito del sensor A. El voltaje de referencia es utilizado por varios sensores en el vehículo para proporcionar una referencia de voltaje estable y consistente. Este código indica que el voltaje de referencia del sensor A está por encima del nivel esperado. Síntomas del código P0643. 1. La luz de advertencia del motor puede estar encendida en el tablero de instrumentos. 2. El vehículo puede experimentar problemas de rendimiento, como una respuesta lenta del acelerador o una aceleración deficiente. 3. Otros sensores del vehículo pueden presentar lecturas erráticas o inconsistentes. Causas del código P0643. 1. Problemas en el cableado o conectores asociados con el circuito de voltaje de referencia del sensor A. 2. Falla en el módulo de control del motor. 3. Problemas con el sensor que utiliza el voltaje de referencia A. Soluciones del código P0643. 1. Verificar y reparar cualquier problema en el cableado o conectores asociados con el circuito de voltaje de referencia del sensor A. 2. Realizar pruebas y diagnóstico en el módulo de control del motor para determinar si hay algún problema o si requiere reemplazo. 3. Verificar el funcionamiento adecuado del sensor que utiliza el voltaje de referencia A y reemplazarlo si es necesario. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.